Hoy te perdí una vez más al despertar Si soñara la realidad y viviera lo que se fue Mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso sobre el tejado bril Y brillan el sol y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más pidiendo a gritos La verdad, mi vida eres tú Y si te vas frente a la oscuridad Dame tu aire un día más para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Hoy soñaré que despierto junto a ti Y te canto canciones que anoche te escribí Llegaré por ti a donde nadie pudo ir Puedo ver mejor lugar De tantos que conocí Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más pidiendo a gritos La verdad, mi vida eres tú Y si te vas vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Que ahora soy un reo más pidiendo a gritos La verdad, mi vida eres tú Y si te vas vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Dame tu aire un día más para respirar La verdad, mi vida eres tú Gracias por ver el video.